Como se inicia la temporada 2014, se inicia el verano seguro, como es habitual en esta época, se da comienzo y se refuerzan los distintos puntos de la provincia con operativos móviles y con patrullero y personal. Y en cuanto a las fiestas, por ejemplo, tanto el 24 como el 31, ¿también? Exactamente, se incrementan los operativos, tratando siempre de hacerles saber a los transeúntes y a las personas que transitan por la provincia de las cuestiones de seguridad para que no tengan ningún tipo de incidente. ¿Ya están acostumbrados a trabajar de esta manera, teniendo en cuenta el trabajo que se realizó el año anterior? Así es, hace un par de años se viene haciendo el tema del verano seguro, en consecuencia ya estamos acostumbrados a este tipo de actividades. Bien, también veíamos que muchos brasileros y mucha gente pasa por este punto y hay siempre atención en cuanto al turista. Así es, esta provincia es muy concurrida por turistas de todos lados, extranjeros también, y justamente en este lugar contigo tenemos lo que es la oficina de turismo, quien brinda a través del personal que está afectado a esa oficina, la información para visitar los distintos puntos de la provincia. ¿Qué recomendaciones para tener vacaciones seguras y un muy buen viaje para disfrutar de la fiesta? Las recomendaciones son las que damos siempre, es decir, conducir con precaución, que es lo fundamental, conducir descansado, llevar la tarjeta del vehículo, es decir, la cédula verde, el carnet de conducir, el seguro en vigencia, conducir con precaución y hacerlo respetando las velocidades máximas, la cantidad de ocupantes en el vehículo y no sobrepasar las dobles líneas amarillas. Y también desde ya, que disfruten de este fin de año y bienvenida al 2014. Muy bien, muchas gracias, y bueno, será puesta esta felicitación al personal y trabajaremos en poder que la seguridad vial sea lo mejor en este año en la provincia de Entre Ríos.